Muchas gracias a todas las personas que se conectan siempre a las redes sociales de Periódico del Meta. Con Entrevistas PDM les damos las gracias porque siempre nos hacen comentarios y sugerencias sobre los temas que ustedes quieren ver a través de las redes sociales y por supuesto en la edición impresa de Periódico del Meta. Le agradecemos también a la doctora Ana Lucía Largo, ella es la directora territorial DANE Centro de Colombia, ¿verdad? ¿Usted dónde tiene su sede finalmente, doctora Ana Lucía? Muy buenas tardes, John. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros, el DANE tiene seis direcciones territoriales, dentro de eso está la dirección territorial centro, que es la que yo estoy representando y esa territorial tiene 355 municipios, 11 departamentos y 18 áreas no municipalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 11 departamentos efectivamente tenemos una oficina del DANE que está al servicio de la comunidad y al servicio de la sociedad colombiana. Por supuesto, es una jurisdicción bastante amplia la que tiene la doctora Ana Lucía Largo y su equipo de trabajo y pues bueno, el DANE es definitivamente una de las instituciones que más se quieren en Colombia porque pues bueno, finalmente arroja todas las estadísticas y las cifras que se necesitan en el país para generar políticas y para, digamos, un poco para saber hacia dónde va el país, ¿verdad? Sí, John, así es. De hecho, en este momento y este espacio es muy importante porque estamos invitando a toda la población y le estamos contando que tenemos un gran reto y una gran apuesta que es la realización del Censo Económico Nacional Urbano para el año 2024. Es un censo muy importante para el país, John, porque hace 34 años no se hace. Además, es el segundo censo en la historia que es un censo multisectorial. Muy importante porque esto nos va a marcar la pauta para los próximos 10 años. realmente es un ejercicio exhaustivo que nos va a permitir caracterizar a todo el sector productivo y tener las principales variables económicas de todo el sector productivo. El Censo Económico Nacional Urbano, ¿cuándo, de a partir de cuándo se va a hacer este censo? Bueno, este censo realmente lo estamos trabajando desde el año 2019 con una planeación muy rigurosa y exhaustiva, dado que un ejercicio censal es una responsabilidad muy grande. Hemos estado haciendo todos los ejercicios de planeación y demás. Ya el año pasado comenzamos a hacer una etapa preparatoria y este año ya tenemos, nosotros estamos en el camino, pues, en el segundo semestre de salir a campo con el censo, es decir, salir a la recolección. a censar a la población. ¿Se tiene un periodo de estimado de qué periodo va, qué mesas, qué mesas va? Sí, claro, el censo comienza en el segundo semestre y efectivamente irá hasta el mes de noviembre, diciembre, que estaremos terminando. Es muy importante este censo porque va dirigido a los diferentes sectores del sector productivo, es decir, al sector comercio, servicios, industria, construcción, también al sector empresarial comercial. No, sí, claro, comercio, servicios, industria, construcción, transporte, también está la parte de gobierno, la parte de seguros y también está la parte de servicios públicos domiciliarios. Todo el andamiaje productivo económico del país. Aquí en la Orinoquia, ¿en qué municipios o en qué parte se va a hacer? Realmente vamos a llegar a todo el país, es decir, vamos a llegar a las cabeceras municipales y los centros poblados de los 1.103 municipios, las 18 áreas no municipalizadas y San Andrés Islas también vamos a llegar allá. ¿Qué debe esperar un empresario, una persona que gerencia una empresa de servicios públicos? ¿Cómo es la parte práctica en el territorio la realización del censo? Bueno, el censo lo vamos a recolectar de tres maneras. Una es el barrido calle a calle, es decir, donde vamos a llegar y vamos a ir en barrido censando cada una de las unidades económicas. El otro es donde la mediana y gran empresa se va a convocar y esas empresas entregarán su información por autoeligenciamiento asistido. ¿Qué es autoeligenciamiento asistido? Ese es aquel diligenciamiento donde se le asigna un monitor y pues obviamente la empresa entra a diligenciar la información. Y la otra es por registros administrativos, entonces esa es la manera en que vamos a recolectar la información. Me llama la atención aquello de unidad económica. ¿Qué es una unidad económica? Una unidad económica es la combinación de tanto la fuerza de trabajo como de capital pues para poder producir un bien o un servicio o una materia prima, una transformación. Es decir, van a ir tienda por tienda básicamente. Tienda por tienda y hay una apuesta muy grande para este censo es de que se va a tomar como fuente al vendedor informal. O sea, al vendedor de calle se va a censar con un operativo especial. Es decir, teniendo en cuenta que es una población flotante, se van a censar en dos momentos. Uno, una vez hayamos logrado ubicar dónde están esos vendedores de calle ubicados, se llegarán y se censarán. Aquel vendedor de calle que no está en ese sitio, entonces llegaremos a censarlo cuando vayamos en el barrio calle a calle donde lo encontremos los censados. Correcto. Esa es una labor operativa bastante dispendiosa, supongo yo también. Claro, John. El DANE siempre ha sido especialista en tener diferentes estrategias de recolección y para el vendedor de calle requiere una estrategia especial. En esa estrategia especial, volviendo a repetir, que es una población flotante, se van a censar en el sitio fijo donde están, que puede ser al lado de las plazas de mercado, al lado de los terminales, donde está ubicado. Y el otro ya es el que va caminando. Obviamente, una vez se haya recolectado esa información, cuando llegamos nosotros a hacer la depuración, se verificará para que la información no vaya a quedar duplicada. Claro. ¿Para qué se hace un censo económico? Un censo económico se hace, en este momento lo estamos haciendo para poder tener la información de las principales variables económicas. ¿De cuáles variables? Actividad económica, ventas e ingresos, número y características de empleados, costos, gastos y activos, formalidad e informalidad empresarial, economía popular. Esto nos va a permitir varias cosas. Primero, tener una información actualizada, para actualizar el marco base, con el fin de implementar la política pública, que sea una política pública acorde a la necesidad de cada territorio. Otra de las funciones principales de tener el censo económico es tener actualizados los marcos de las encuestas económicas, que son las con las cuales se generan las variables económicas, y que eso nos lo permite el censo. Y también tener una información para todos los proyectos, tanto el sector público y privado, donde puedan implementar sus diferentes proyectos y programas con esta información que tengamos. Es realmente tener información actualizada que permita tener la información para la toma de decisiones frente al crecimiento que ha tenido el país. Sí, correcto. Es la doctora Ana Lucía Largo, directora territorial DANE Centro. Pero, doctora, para las personas que están, o que deben recibir a los funcionarios del DANE, ¿qué previsiones debe tener? Porque, pues, en una época en la que también la inseguridad prima en varias ciudades y como va a ser urbano, ¿qué previsiones debe tener la gente que recibe al funcionario del DANE? John, es muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ubicar al personal del DANE. Una es por su identificación física, es decir, que lleven la cachucha, lleven su chaleco y su morral. Esa es una. Pero hay una a la que nosotros estamos invitando a toda la población que es mucho más segura y es entrar a la página www.dane.gov.cov, donde dice encuestadores autorizados, hay un link, y cuando llega el encuestador a la unidad económica, le solicitan a esa persona su cédula, con el número de cédula la digitan y ahí sale en qué operación estadística está, cómo se llama la persona, qué rol tiene la persona. Eso, pues, le da mucha seguridad al ciudadano. Ah, perfecto. Eso sí es un tema bien importante porque puede verificar que efectivamente se trata de un encuestador. Claro que sí. Y eso nos da, pues, bastante seguridad. Por eso esa página se mantiene actualizada. Una vez la persona ya está vinculada con la entidad, inmediatamente se actualiza. Por una parte, John. Y por la otra también es aprovechar e informarles que la información que toma el DANE, pues, obviamente tiene la reserva estadística, en este caso está la ley 2335, en su artículo 36, donde le garantiza al ciudadano que la información que se toma el DANE es una información confidencial, que es una información que no se utiliza ni para fines fiscales, ni penales, ni se cruza con ninguna entidad. Siempre uno dice el DANE cuenta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la información solamente es para, obviamente, tener una herramienta para la toma de decisiones, pero no se cruza con ninguna entidad. Tanto es así que ya el DANE tiene 70 años y en los 70 años no ha tenido la primer denuncia, demanda, porque hemos sido supremamente rigurosos con el cumplimiento de esa reserva estadística, por una parte. Y por el otro, los resultados que el DANE publica siempre son consolidados, es decir, nunca se sacan resultados a nivel individual, por lo tanto, pueden dar la información con toda la tranquilidad y con toda la seguridad que en ningún momento la reserva estadística se va a ver, pues, lesionada o fragmentada. ¿Es decir que en 70 años de vida institucional el DANE, esta es la segunda vez que hace este tipo de censos? El DANE ha hecho más censos económicos, pero el segundo multisectorial, porque influye varios sectores, es el segundo en la historia. El primero fue en 1990 y, pues, este es eso que estamos haciendo y que ya tenemos la apuesta para hacerlo este año, que es lo que estamos haciendo en territorio, invitando, pues, a toda la comunidad a que se vincule al DANE, a que le abra las puertas al DANE, efectivamente, pues, por la importancia que tiene la información, dado que si tenemos esa información, pues, seguramente las políticas públicas van a ser acertadas de acuerdo a la necesidad del territorio. Y, además, no solamente para el sector privado, para el público, sino también para el sector privado, dado que para el sector público también la parte de inversionistas, la parte de desarrollo de proyectos, para la academia, además, es muy importante. Si tenemos en cuenta que en el año 1990 censamos un millón de unidades económicas. En este momento, la apuesta es llegar por lo menos a tres millones y medio de unidades económicas. Si ustedes ven, es una brecha bastante grande que no tenemos la información en este momento. Claro. ¿Para cuándo deberían estar listos estos resultados de este censo? Los resultados se tienen programados para primer semestre del año 2025. Se tendrán unos resultados preliminares y ya en el segundo semestre, seguramente, habrán unos resultados ya definitivos. Claro, correcto. Es decir, en estos momentos, esas cifras de economía nacional puntualmente con este censo, se están utilizando cifras bastante antiguas, anteriores a la década de los ochentas. Tenemos el censo que fue en el año 1990. Sin embargo, nosotros como Dani, no solamente tenemos el censo económico. Nosotros tenemos más de 100 operaciones estadísticas y efectivamente tenemos unas encuestas económicas que se llaman estructurales, que son las que nos dan la base para tener esa información económica. Sin embargo, como son encuestas, no nos da el total del universo que es lo que sí logramos con el censo, pues porque el censo es una operación exhaustiva a nivel nacional y pues dirigido a todas las unidades económicas. Doctora Ana Lucía, y finalmente, para que las personas en todos los municipios de La Orinoquia estén atentos, finalmente, ese censo se va a hacer en todas las cabeceras urbanas de los departamentos, ¿verdad? Así es, John. Nosotros en el año 2021 realizamos un conteo de unidades económicas. Ese conteo de unidades económicas nos permitió clasificar los municipios en categoría 1 y 2. ¿Qué significan municipios categoría 1 y categoría 2? Municipios categoría 1 son aquellos municipios donde hay una alta presencia de vendedor de calle y una alta presencia de actividades económicas. Y los de categoría 2 son los que tienen una baja, no la baja, pero una mediana presencia. En ese orden de ideas hay 103 municipios, dentro de esos está este municipio exactamente, en el caso del Meta tenemos Villavicencio, Acacillas y Granada, que forman parte de esos 103 municipios donde vamos a tener un centro operativo municipal. Entonces, ahí vamos a ir a todas, nosotros vamos a ir a todas las cabeceras municipales, efectivamente, y de esos 103 municipios vamos a salir a todos los municipios de Colombia a censar en las cabeceras municipales y en los centros poblados. Correcto. Perfecto. Pues doctora Ana Lucía, muchísimas gracias por estar en el periódico del Meta, muy amable por hablarnos de este censo nacional económico urbano que pues definitivamente va a ser una herramienta muy importante para visualizar los temas económicos del país, ¿verdad? Yo a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos abrir esos espacios y también por permitirnos dirigirnos a toda la población y invitar a la población a que le abran la puerta al DANE, a que se visibilicen y que nos permitan a nosotros poder tener una información de verdad con un carácter técnico completo y además que sea acorde a la necesidad de cada territorio dado que todos los municipios tienen características distintas y pues obviamente la información debe ser diferencial. Entonces a ustedes muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio, John. Muchas gracias a ustedes, muy amables también por su atención, por la sugerencia de los temas que siempre nos dan a través de nuestras redes sociales. El próximo viernes no olviden en la edición Impresa una edición muy especial de aniversario del municipio de Villavicencio y también a través de nuestras redes sociales contenido especial al respecto. Muchísimas gracias un feliz día muy amables. Muchas gracias.